Ni los fuertes ráfagas de viento que se dejaron sentir en Ciudad Obregón y en el Valle del Yaqui este jueves y viernes lograron refrescar a la ciudad debido a que las temperaturas han llegado hasta los 40 grados centígrados en los últimos días. Las y los cajemenses que tienen que salir a la calle tratan de protegerse contra los rayos del sol utilizando sombreros, sombrillas, paños o gorra. Como Heriberto de 78 años de edad, que trabaja al aire libre de 6 a 11 de la mañana en la laguna del Nainari acomodando autos. Buscando la sombrita del árbol, con este ramadito que está aquí. Y además, ¿toy sus sombreros, sus lentes? Sí, todo. ¿Qué me había pervenido? Agua, ¿qué tal? Agua, dos litros diarios. Aquí y en la casa de todos los dos. Llega muy asoreado su casa. No, se me imagina. También aparecieron los famosos puestos ambulantes y semifijos de aguas frescas. Aunque todavía no inicia el subsidio de la tarifa de verano de la CFE, en algunos hogares ya fue inevitable encender el aire acondicionado o al menos los abanicos. Desde KGM para Noticias Telemax, Edith Noriega.